La policía, Valle y la fiscalía investigarán la muerte de este hombre de quien no se conocían amenazas. Se trata de una persona que se genera el homicidio, se encontraba al interior de una tienda a la cual él era propietario. A esta persona le generan un impacto con arma de fuego y se le prestan los primeros auxilios. Es transportado a un centro asistencial donde horas después fallece. El caso ha sido priorizado, se creó un grupo de tareas conjuntas de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, indicar además que hizo parte de la mesa de víctimas del municipio entre los años 2016 y 2017 y pertenecía a una fundación de comunidad afro en este municipio. También es importante aclarar que la Policía Nacional ni alguna institución tenía denuncias formales por amenazas. Sin embargo, el caso ha sido priorizado y de haberse presentado alguna denuncia que no haya sido puesta en conocimiento, pues direccionaremos los esfuerzos para esclarecer este hecho. Hasta el momento no podemos lanzar ninguna hipótesis por lo prematuro del hecho, ni podemos afirmar que las motivaciones guarden relación derivada de su condición de liderazgo. Es una situación que estamos investigando y el caso ha sido priorizado.